Este sábado 16 de febrero, cuarto festival barrial, carnaval y rock and roll en Villa de los Coyhues. Desde las 4 de la tarde, radio abierta, candombe, clínica de skate, murgas y comparsas, rock en vivo, tocan, viejo limón, la mar nofler, natural desmesura, pelusa en el pupo. A beneficio de la construcción del Centro Cultural, convoca y provoca Comisión de Cultura de la Biblioteca Popular y Centro Cultural Cari-Lafken. Te lleva el colectivo 50 de la 3 de mayo. Este sábado 16 de febrero, carnaval y rock and roll en Villa de los Coyhues. Sé parte de este proyecto en construcción.